¡Bienvenidos al Rincón de Cjotas! En esta ocasión vamos con un nuevo vídeo y que os traigo el día de hoy. Os traigo ni más ni menos que el combate contra el sin rostro. Es un monstruo que se encuentra en la dimensión oscura, uno de los se busca, ¿vale? Si lo consigues derrotar, conseguirás 19 lichas, que ya son unas cuantas. Y bueno, vamos a explicar un poquito el concepto de este combate. El primer concepto que hay que entender, y muy claramente, es que todos los personajes tienen que atacar durante su turno mínimo una vez a sin rostro, ¿vale? Esto es imperativo. Si no atacas al sin rostro, tiene consecuencias. Así que empecemos por explicar qué consecuencias tiene si no le ataca el primero de todo, ¿vale? El celotrop en este caso. Si el celotrop no atacara en este turno, va a atacar, ¿vale? Así que tranquilos. Lo que pasaría es que se haría invisible. Por lo tanto, automáticamente, al desaparecer, el resto del equipo, pues no sabían dónde está. Así que sería un poquito más difícil atacarle. Y posiblemente, pues eso, complicaría bastante las cosas. Siguiente historia. Ya sabemos que tenemos que atacarle para que no se haga invisible. Eso solo pasa a Invisi de turno. Y lo segundo que pasa, si nosotros no le atacamos durante cada turno con algún personaje, lo que pasará es que por cada personaje que no le ataque, ganará 2.700 puntos de vitalidad, ¿vale? O sea, imaginaros 10 turnos sin golpearle porque se ha hecho invisible o lo que sea. Serían 27.000 puntos de vida, ¿sabes? Más que tendría. Y la verdad es que tiene, creo que 15.000 puntos de vida. Así que le estaríamos triplicando lo que es la vida, ¿no? Por lo tanto, subiría la vida, ¿vale? Subiría la esquiva de PAs y de PMs en 10, ¿vale? También aumentaría lo que son sus hechizos. Uno, pues lo aumentaría en 10 y el otro aumentaría el alcance, ¿no? Así que esto es algo primordial que tenéis que tener en cuenta. Todo el mundo tiene que atacar durante cada turno. Si no, le vais a bostear tanto en daño como en esquivas como en vitalidad. Ya os digo que en vitalidad es bastante, ¿vale? Además, tiene resistencias del 50% a neutral, que es bastante también. Así que, bueno, eso ya no toca arcos, no toca ancillos, casi todos son neutrales y esas cosas. Por lo tanto, ya sabéis el concepto básico, ¿no? El concepto clave es atacar durante cada turno. Si no podéis, pues oye, son 2.700 más de vida que va a tener, es un poquito más que va a pegar, más alcance que tiene, más esquiva, pero bueno, una persona solo no va a marcar la diferencia. Pero si, por ejemplo, el primero de todo deja que sea invisible, ahí ya habéis perdido prácticamente un turno. Por lo tanto, habéis multiplicado su vida por 8, digamos, o sea, 2.700 por 8, un mogollón, ¿vale? Así que, ese es el primer concepto. Luego, como estáis viendo, hay bolsas, ¿vale? Hay la B de K, la bolsa de camas. ¿Qué ocurre con esto? Este invoca un glifo, ¿vale? Encima de este glifo, pues, puedes acabar con tu personaje, aunque no es lo más responsable, ¿vale? Y diréis, ¿por qué? Cuando acabas encima de uno de estos glifos, lo que haces es activar que ese rostro pueda atacarte y hacerte un insta-kill, ¿vale? O sea, tiene un hechizo el cual te puede atacar y matarte directamente si acabas encima del glifo. Por lo tanto, por ejemplo, la Anedipsa está a punto de ser masacrado, ¿vale? Por estar dentro del glifo y delante de lo que es sin rostro. El otro no, porque, bueno, digamos que le placa el P.E.K.A. Pero bueno, eso es lo que pasa, ¿vale? Lo que es la bolsa de camas, o B de K, se llama B de K, ¿vale? Se puede atacar, ¿vale? Le podéis atacar, pero es un vulnerable a distancia, por lo tanto, deberíais atacarle cuerpo, cuerpo. No es aconsejable tampoco, porque se dan muchísimos escudos, ¿no? Y, ¿qué más os cuento de este combate? En principio, no hay mucho más, ¿vale? O sea, el concepto es bastante simple. O sea, la estrategia es fácil. Es atacar todos a lo que sea el sin rostro. Luego de esto, pues, tenemos que entender, ¿vale? Tenemos que entender que tenemos esos glifos. Mejor no quedar encima, ¿vale? Si acabas encima, pues mira, mala suerte es lo que hay. Y aparte de esto, pues, os cuento que, básicamente, hay que derrotarlos rápido. O sea, cuanto antes lo derrotéis, significa que antes dejará de aparecer la B de K, o sea, la bolsa de camas de esta. Dejará de haceros insta-kill, dejará, pues, de poder desaparecer. Y, sobre todo, dejará de poder bostearse en vitalidad, que es lo más importante, quizás, para mí. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que luché contra este bicho, alcanzó los ciento y pico mil de vida. O sea, es que no le atacábamos, porque no sabíamos dónde estaba. Y, al final, tenía muchísima vida. Y más turnos pasaban, más vida tenía. O sea, no sabíamos muy bien cómo iba. Ahora sí, ahora ya es más fácil. Y, bueno, eso del concepto es bastante fácil, ¿vale? La estrategia es simple. Y, bueno, nos metimos en mob, como que dice, grande, ¿vale? Entonces, primordial, acabar con lo que sería sin rostro, ¿vale? O sea, ignorar los otros monstruos, dejarlos de lado, porque lo que necesitamos es matar a sin rostro. Da lo mismo si le pegas con una llamilla, si le pegas con el ataque más poderoso que tengas, si le pegas con el arco, da lo mismo. O sea, lo importante es pegarle. Y, aparte de eso, os cuento que muchas veces vais a tener que intentar golpear y luego ayudar a vuestros aliados, ¿vale? O sea, a veces es mejor no pegar tan fuerte, ¿vale? Y a lo mejor abrirle un camino a tu compañero para que pueda acceder y pegarle también, que no el acercarte y taparlo todo, ¿vale? Muchas veces pasa esto, que, no sé, tú te ves ahí con que puedes pegarle la ira, vas para allá directo, voy a golpearle súper fuerte, pero luego bloqueas la visión y a lo mejor has pegado una ira de 2.500 y le das 2.700 de vitalidad, ¿no? O sea, es como si no habías hecho nada, encima, pues, se bostean daños, se bostean esquivas y todo eso, ¿no? Por lo tanto, ya os digo, es importante tener muy, muy claro que todos tienen que golpear y para que todos puedan golpear, obviamente, hay que dejar visión a todos y cada uno de los personajes que hay. Mientras tanto, mientras nos toca, no sé, ir planteándoos desde dónde vais a atacar, porque también es importante, ¿no? Esa parte, si no sabéis muy bien dónde poneros, ir mirando dónde tenéis un hueco y poco más. O sea, nosotros, por ejemplo, este combate nos fue bastante bien por el tema de que Celotrop jugaba bastante bien, ¿vale? Jugaba bastante bien, golpeaba fuerte, los portales los ponía donde tocaban, ¿no? Y es eso, o sea, está muy bien, ¿vale? Hay que decirlo. ¿Juega bien la gente? Pues juega bien, no hay problema, ¿no? Pero, pero bueno, ese es el tema. Ahora, como veis, ya solo quedan lo que sería el resto del mob, no es difícil de derrotar. Y ya os decía, para hacer esta misión necesitáis haber hecho misiones de alineamiento, ¿vale? Necesitáis cierto grado, ¿vale? Cierto rango para poder coger la misión. Una vez la tengáis, podéis capturarlo, os darán 19 alichas si lo derrotáis. Y tenéis que reclamar la misión en lo que serían las milicias, ¿vale? Se reclaman en las milicias y se entrega el monstruo también en las milicias, ¿no? Así que con esto creo que ya está, ya he explicado todo. Ya tenemos todos los monstruos de Se Busca subidos de la última expansión, ¿vale? El Sin Rostro, el Goblin, bueno, todos estos que implementaron la 2.43, creo que fue. Ya están todos, pues eso, capturados, así que seguiré capturando los que me quedan de Se Busca. Y nada, ahora os voy a dejar con el final del vídeo, que básicamente es acabar con algunos monstruos que podemos derrotar cuando nos dé la gana, porque son los clásicos de la dimensión obscura. Así que con esto me despido, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva, al menos ahora, en el futuro, cuando queráis capturarlo. Y nada, ya sabéis, ¡a divertiros! ¡Chao, chao! 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 ¡Chao, chao!